Ronaldo cobra 215 millones de dólares al año, en un contrato que se extiende hasta el 2025. Además, al salario se le suman otros 75 millones de dólares por patrocinios, licencias y apariciones publicitarias, ya que el bicho deberá presentar la postulación de Arabia Saudita como sede del Mundial 2030, o en su defecto, la del Mundial 2034. Por supuesto, este histórico acuerdo lo convirtió en el atleta mejor pagado del planeta. El portugués atrae por su destreza en el campo de juego, por su capacidad goleadora y también por su imagen. Sus 606 millones de seguidores en Instagram y más de 100 en X lo convierten en el deportista con más peso en redes sociales. CR7 es una de las caras más importantes en dicha planificación y su comida. Una demostración de esto es la cuenta de Instagram de Al Nassar, la cual tenía unos 800 mil seguidores antes del fichaje, para llegar a 11 millones en solo unos días. En la actualidad acumula casi 20 millones, más que la mayoría de los clubes. Quieres a llevar una vida cómoda y lujosa junto a su familia, integrada por su madre, su esposa, Georgina Rodríguez y sus cinco hijos. Para complacer esa necesidad, los árabes le brindaron una de las suites más opulentas del hotel Four Seasons en la Kingdom Tower, ubicada en Riyadh, la capital del país. Se trata de un rascacielos de 300 metros de altura con las mejores vistas de la ciudad. Allí se celebran algunos de los eventos más importantes de Arabia, debido a su excelente nivel de lujo y servicio. Y hablando de eventos, CoinEx, el patrocinador de este video, quiere agradecer a todas las personas que se acercaron a la convención que se realizó el sábado 23 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. Un exitoso evento donde los que asistieron pudieron escuchar a usuarios experimentados y especialistas en criptomonedas. Pero si no pudiste asistir al evento que realizó CoinEx, no te preocupes. Te invitamos a registrarte en su plataforma que cuenta con más de 700 criptomonedas en 1,100 mercados comerciales. Se trata de un espacio para realizar diferentes transacciones y operaciones con tokens digitales, que destaca por su facilidad de uso y su seguridad. Gracias a esto, acumula más de 4.5 millones de usuarios en todo el mundo, quienes la eligen día a día y llevan a cabo un volumen total de transacciones diarias de 1.000 millones de dólares. CoinEx es un sitio ideal para iniciarse en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 y disponible en más de 15 idiomas, la plataforma continúa creciendo e incorporando productos para sus clientes, que abarcan más de 200 países. Comienza a operar en CoinEx registrándote en el link de la descripción. Gracias CoinEx por patrocinar este video. Volviendo a la vida de Cristiano Ronaldo en Arabia, debemos destacar que la familia del portugués ocupó una lujosa suite que abarca dos pisos, acumulando un total de 365 metros cuadrados. Cuenta con un total de 17 habitaciones, sala de estar y un cuarto multimedia. En el hotel, además dispone de una piscina olímpica y un equipo de chef disponibles las 24 horas para las tentaciones del astro. Ronaldo vivió allí durante sus primeros meses en el país. Tan exclusiva es la suite que ni siquiera figura en los catálogos del hotel para ser alquilada. Sin embargo, se estima que una noche allí puede rondar los 10.500 dólares. Al uso también lo recibieron con una cena privada en el Skybridge del hotel, un restaurante de lujo y de los que más visitas reciben en la ciudad. Las autoridades cerraron el sitio solo para él y su esposa. Más allá de la lujosa suite, Ronaldo buscaba una vivienda cercana al campo de entrenamiento, ya que a pesar de su edad y de haber ganado todo, toma su trabajo con mucha disciplina. De esta manera, la familia consiguió una moderna estancia ubicada en el exclusivo barrio de Al-Muhammadiyah. Se trata de un complejo de ensueño con estilo vanguardista, estructura de concreto y decoración moderna. La propiedad de la estrella está valuada en 12.7 millones de dólares. En total, la casa tiene dos plantas, ambas con mucho espacio y altura. Posee amplios ventanales que se extienden desde el piso hasta el techo, logrando unas espectaculares vistas hacia el jardín y una gran iluminación natural. Sin embargo, el estilo decorativo tiende más al minimalismo, aprovechando los espacios con la cantidad de mobiliario justa. En algunas imágenes del astro y de su esposa en redes sociales, puede apreciarse un gran TV acompañado por lámparas de cristal y sofás de color claro. Además, la familia puede disfrutar de una sala de cine privada con sillones individuales para cada miembro. En cuanto al espacio externo, está ocupado por una piscina, fundamental para los 50 grados de temperatura, que puede alcanzar la capital saudí en verano. También incluye espacios verdes con jardines florales, palmeras y un área de descanso con sillones, sombrillas y camas balinesas. En las inmediaciones del hogar, la pareja dispone de gimnasio, un área exclusiva de restaurantes y tiendas de compras, una de las actividades favoritas de Georgina. Otro de los momentos que más disfruta CR7 en su estadía en Arabia es visitar diferentes atractivos turísticos cuando su trabajo lo permite. En los meses que lleva instalado en Riad, se lo pudo ver asistiendo al parque temático Winter Wonderland junto a su familia, además de realizar paseos por la capital saudí. Los pequeños tampoco la pasan mal allí, ya que asisten a escuelas de élite, condición que se incluye en el contrato del futbolista con el club. La cuota anual de asistencia al colegio de los niños cuesta alrededor de 23 mil dólares. Mientras tanto, Georgina no solo está de compras, sino que se dedica a grabar su show para Netflix, donde pueden verse diferentes aspectos de su vida, al tiempo que fomenta su emprendimiento de ropa deportiva. Por su parte, el hijo mayor del astro, Cristiano Jr., ya tiene edad para jugar en las divisiones juveniles y se lo ha visto vistiendo la camiseta de Al Nassar en su academia deportiva. Sin embargo, el joven tiene por objetivo desarrollar su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, por lo que deberá vivir en España y Cristiano lo visitará con frecuencia. Para solucionar este problema, los árabes pusieron a su disposición nada menos que un jet privado. Se trata de un modelo Golfstream G650 con capacidad para 18 pasajeros, de los cuales 10 tienen espacio para dormir. Con un valor de 67 millones de dólares, este avión brinda la posibilidad al astro de ir y volver a España cuando quiera en solo algunas horas de viaje. Por supuesto que no es la única forma en la que Ronaldo se moviliza. Los jeques incluyeron tres automóviles de lujo en el contrato del portugués. Si bien no se dieron a conocer públicamente, es muy probable que se trate de modelos Ferrari, Bugatti o McLaren, tres de sus marcas favoritas. Mientras tanto, puede utilizar su McLaren Senna, un deportivo muy veloz que vale 1.5 millones de dólares, alcanza una máxima de 360 kilómetros por hora gracias a sus 789 caballos de fuerza. También puede optar por su Ferrari Monza SP1, que combina lujo y rendimiento deportivo. Cuesta casi 2 millones de dólares y acelera hasta los 300 kilómetros por hora. Sin embargo, su deportivo más impactante es el Bugatti Centodieci, que adquirió a finales de 2022. Este deportivo, del que solo se fabricaron 10 unidades, tiene un costo de 10 millones de dólares. Acelera de 0 a 100 en 2.4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora. Finalmente, los árabes agasajan al futbolista con otro de sus placeres, la comida gourmet. Cristiano dispone de tres restaurantes privados que le preparan los platos que desee. Los mismos incluyen comida china, japonesa, India y, por supuesto, y hasta ya le dio un título a su equipo. Mientras el furor de su presencia sigue atrayendo figuras del fútbol mundial a la Liga Profesional Saudí. Incluso llegaron a circular los primeros rumores sobre la inclusión de los clubes de Arabia Saudita a la UEFA Champions League. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de la vida de Cristiano en Arabia Saudita? ¿Crees que tomó una buena decisión al irse allí? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar tu like y por supuesto suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima, adiós.